8 nuevos casos positivos al SARS-CoV-2 de 5,691 muestras estudiadas en el día de ayer. Del total, 77 fueron contactos de casos confirmados y en 11 no se precisa la fuente de infección. Lamentablemente, fallecieron dos personas con la COVID-19 para un acumulado de 100 decesos desde el inicio de la epidemia en el país. 63 de los 88, o sea el 71,5% no tenían síntomas ninguno en el momento del diagnóstico. Y con esto ya se acumulan 2.469 personas, o sea el 58,5% de todos los casos diagnosticados en Cuba han sido totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Hay características de esta enfermedad y características que hacen muy difícil el control y requieren de la participación, de la autorresponsabilidad de cada persona. De los 88 casos diagnosticados, 69 pertenecen a la provincia de La Habana, 14 a Artemisa y 5 a Ciego de Ávila. El experto señaló que de los 4.214 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 638 se mantienen ingresados confirmados. La segunda cifra más alta de activos en una jornada y 617 presentan una evolución clínica estable. 16 altas clínicas fueron otorgadas, 4 personas se reportan como críticos y 17 graves. Hemos leído algunos artículos recientemente que hablan de personas que se han vuelto a reinfectar con el virus. O sea, que en un momento tuvieron la enfermedad, desapareció, o sea, con el tratamiento, con la evolución. Se hizo negativo a la prueba del PCR y tiempo después, un mes, dos meses, cuando ha tenido nuevamente manifestaciones, se ha hecho la prueba y ha estado positivo. Entonces, en esos casos se plantea que se volvió a reinfectar. Eso quiere decir que si fue así, entonces no me deja una inmunidad de por vida. Características todas estas, extremadamente complejas, porque además esos asintomáticos que pueden ser, como tú bien dices, o como bien preguntan, que nunca llegan a desarrollar síntomas, pues pasan inadvertidos, nadie los detecta, ni ellos mismos se dan cuenta, y lo que hacen es transmitir. El doctor Durán insistió en las medidas de protección contra la letal enfermedad ante el ascenso de personas asintomáticas, lo que supone un alto riesgo de no extremar el cuidado en casa y en cada centro laboral. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.